Al tío de Anaí. ¿Quién es el tío de Anaí? A ver, que levante la mano el tío de Anaí. ¿O hay muchos? Hay muchos. A ver, levante la mano los tíos de Anaí, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ah! ¿Sí? ¿Dos de esos tíos tienes? Más. Bueno, pues al que le tocó el brindis es a Miguel Ángel García Quirales. ¡Ah!